bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león cómo se encuentran el día de hoy espero que estén súper bien quieren trabajar conmigo pues manitas a nuestro listón a nuestra tela a lo que vayamos a ocupar el día de hoy vamos a estar trabajando con listón 2.5 centímetros espero que tengan a la mano pueden hacerlo de dos caras o de una cara está bien vamos a estar ocupando esta florecita que aproximadamente mide cinco centímetros de diámetro miren es así la tengo ahorita todavía para que vean que la pueden ocupar en cualquier otra cosa no nada más en lo que la vamos a necesitar el día de hoy también vamos a estar necesitando pistilitos tengo estas telitas bordadas que tenemos aquí eso está en tono como un color y body o beige muy bajito tengo también la florecita aquí ya lista ya nada más para colocarle el pistilo aquí para que veas cómo se hace yo nada más aquí le voy a colocar alrededor silicón caliente y le vamos a meter en ese huequito pequeñito que nos queda ahí los pistilos y vamos a jalar fuerte fuerte para que quede bien bien pegadito ya cuando esté bien pegadito entonces lo que vamos a hacer ahí es cortar nada más ok con unas tijeritas que no te sirvan ahí lo puedes hacer también vamos a ocupar nuestras tijeras hilo y aguja el encendedor y de este vamos a necesitar 15 centímetros de 10 elástico 15 centímetros y tengo este que es pasamanería de esta pasamanería vamos a estar necesitando 34 centímetros o 35 centímetros más este trocito de fieltro yo lo voy a colocar amarillo en la parte de abajo ahorita les voy a decir cómo lo vamos a estar necesitando también vamos a hacer una florecita pequeñita estas son las piezas que vamos a estar necesitando vamos a necesitar de sin casi 6 centímetros centímetros de día de largo por 2.5 de ancho ahí está 2.5 de ancho 2.3 como ustedes lo conozcan la formita que vamos a cortar pues ya saben cuál es la común ya nada más vamos a redondear las puntitas esta es una flor más chica que lo que estoy usando vamos a doblar vamos a quemar por el lado brilloso un lado hacia el otro y todavía le hace falta poquito y aquí le ayudamos para que quede bien redondito igual acá aquí este pedacito como que le quedó algo negrito ahí listo acá tengo otro todos los vamos a quemar por el lado todo brilloso y vamos a ayudarle hay algunos pétalos que no ocupan que les ayudemos pero siempre hay que checarlos así retiramos y con nuestro hilo y aguja que ya tengo aquí vamos a hacer la capa estas piezas voy a retirar este pedacito esta va a ser de 2 4 6 7 piezas la que vamos a estar utilizando y ya saben pues el izquierdo ha montado arriba del derecho y vamos a pasar nada más 1 2 1 y 2 y es lo que vamos a estar ocupando nada más montamos y listo una y dos y es lo que vamos a hacer con nuestra primera capa ya que hemos pasado los siete pétalos son 2 4 6 7 igual vamos a regresarnos al principio y vamos a agarrar el izquierdo lo vamos a montar arriba del derecho igual vamos a pasar las mismas puntadas 1 y 2 voy a agarrarla bien y aquí voy a sacar por fuera mi puntada y vamos a fruncir todo lo que podamos así nos va a quedar la primera capita yo acá tengo ya la segunda capa pasada también igual vamos a pasar acá esta capa es de nueve piezas y miren lo mismo igual nada más una y dos y saco listo vamos a jala y le vamos a dejar un diámetro más grandecito a esta que a la otra vamos a montar ahí a ver no no nos queda vamos a abrir un poquito más y creo que iba a ser entonces vamos a sujetarlo bien ya nada más aquí sería colocarle alrededor silicón y entre medio dos pétalos le vamos a colocar uno presionamos y así nos va a quedar esta florecita aquí ya depende de lo que tú le quieras colocar un centro pistilos o lo que tú tengas a la mano ahorita nada más le voy a colocar esta así para que lo veas cómo se ve es una florecita chiquita no saca mucho de apuros y aproximadamente mide 4.5 centímetros a 5 centímetros de diámetro ahora vamos a proceder a el paso siguiente ya que tengo mi pasamanería aquí de esta les dije que eran 34 a 35 centímetros de largo y esta pues va a ser lo mismo porque lo vamos a ocupar como tapadera aquí nada más ok esto es para que nos quede más firme nuestra tiarita tiarita o corona o como ustedes quieran nombrarles si las quieren poner en alguna diadema pues ya depende de cada una de ustedes aquí antes de pegar vamos a colocar esta aquí y esta la vamos a montar acá para que quede bien bien pegadita la puedes coser la puedes pegar como tú quieras y esta va a ir aquí y ahí vamos a ir pegando esto poco a poquito no le vamos a colocar tanto porque el silicón le vamos a poner por aquí por encima para pegar las de estas acá entonces por eso vamos a colocarle poco silicón ya traemos así nuestra coronita o como les digo como ustedes le quieran nombrar se mira un trabajo limpio ya por ejemplo aquí si ustedes quieren colocarle lo que vienen siendo las piezas estas está bien o si se lo quieren colocar directamente a cada florecita para que tenga un detalle pues ya depende cada una yo se lo voy a colocar directamente a las florecitas para que quede mejor acomodadito miren así me quedaron las florecitas ya les puse su wip y burles puse hojitas también esto es opcional como le sigo y miren esta me encantó para ponerle hojitas así chiquitas se viera súper bonita son ramitos estas de flores de hojitas ya nada más se le colocan así bueno ya tengo listas todas mis mis piezas ya nada más para colocarle aquí buscamos el medio aquí por ejemplo pueden hacer esto buscar el medio sería este lo coloca un poquito silicón o una marquita con pluma lo que ustedes quieran y de ahí podía pudieran empezar a armar su su tiarita o de la otra manera de acá empezar a colocar florecitas hasta llegar hasta el final que sería una de las formas que yo voy a estar utilizando que voy a checar más o menos como me gustaría para que no se repitan los colores porque si se fijan tengo estos tres colores que son distintos pareciera que son iguales pero no son distintos rosa mexicano es fucha y esa salia ok entonces esto lo voy a colocar así más o menos este por acá acá tengo este esto ya dependiendo como tú quieras me gusta este aquí y este este por acá este acá y este acá o esta la voy a colocar ahí y está acá para que tengan una diferencia de dos florecitas así bueno en el nombre de dios empezamos ya nada más aquí le vamos a colocar directamente el silicón a nuestra pieza en forma como redondita yo así lo voy a hacer y así así la pieza ya sería esta acá de ladito para que se vayan viendo las hojitas las hojitas van a quedar de distintos lados no crean que van a quedar todas en un solo lugar no esta se me va a tapar un poquito ahí pero no importa así y ya sucesivamente vamos a ir colocando las demás hasta llegar a el final levantar esta para que quede bien pegadito aquí esta acá ahí está le voy a dar su tiempecito de secado para que no se me vayan a caer así me va quedando miren qué bonita se ve y vamos a seguir dándole su tiempecito de secado muy importante apretar un poquito para que quede bien pegadito si esta roja vamos a checar levantamos aquí y vamos a pegar aquí para que esto quede bien firme bien fijo levanto y aquí donde voy a pegar coloco silicón y entonces vamos a poner de ladito la florecita así fíjense qué bonita se ve esta aquí creo que no va a alcanzar esta por acá ahorita voy a checar a ver si se la puedo colocar porque no quiero dejarla solita se ve muy bonito este color me gusta mucho ya nada más sería colocarle a cada otro pedacito de de lo mismo y listo así que no se me preocupen por las cosas que nos puedan pasar en la marcha ahí está montamos ahí está este para que se nos pegue bien podemos colocar silicón aquí abajo y va a quedar bien pegadito así que ustedes tranquilitas aquí se me manchó un poquito pero ahorita le paso el encendedor y ya no pasa nada le voy a dar su tiempo de secado ahorita regresamos así nos quedó miren qué bonita se ve esta por ejemplo la pueden poner en una diadema les voy a enseñar más o menos así y ya por ejemplo se van fijando ahora para hacer tipo fridas todo eso se van fijando cuántas fueran a ocupar si las quieren más chiquitas que se yo así se ve muy bonita esta yo se la voy a dejar a mi bebé así en en coronita porque no se deja nada entonces se la voy a dejar así en coronita espero que les guste aporte algo para ustedes déjenme un comentario que les pareció y seguimos trabajando a mí me gustó mucho como queda no queda nada pesado y quedan pues un trabajo limpio espero que les guste como les digo yo soy mayra león y soy del puerto de mazacán sinaloa ya sabes que si te gustan mis trabajos ayúdame compartiendo suscribiéndote y regalándome un súper súper like hasta la próxima la y comparte y suscríbete bye bye